tu xiaomi dará envidia con mis temas nuevos favoritos sin duda alguna esta personalización no la vas a poder replicar en ningún otro modelo que no sea xiaomi ya que contamos con una pantalla de bloqueo minimalista y funcional es perfecta un centro de control y barra de estado increíble y mejorada esos detallitos lo hacen único los iconos de miwi 14 la nueva versión con más iconos animados y widgets increíbles con animaciones que te dejarán absolutamente loco se que sus videos favoritos y los míos también son estos de enseñando las personalizaciones así que en el grupo de facebook ustedes también me dejan sus personalizaciones y a veces de ahí saco uno que otro tema así que también les puede servir a ustedes también ya subí la parte anterior de mis temas favoritos así que si es que quieren revisarlo también estará el link acá abajo en la descripción los temas siempre van a ser únicos y se irán acomodando a sus gustos comenzamos con la pantalla de bloqueo increíble como algo tan minimalista tan simple se vea tan bello y estético además de que este wallpaper es muy muy centrado minimalista funcional te deja cambiar el wallpaper y eso ya es un punto clave desde ahora para los nuevos temas que vayamos subiendo ya que existe una restricción por parte de xiaomi a la hora de cambiar los wallpapers de los temas así que los desarrolladores de los temas se han puesto pilas en este sentido y pues les voy a indicar también cómo cambiar el wallpaper de este tema porque el que viene por defecto no me agrada mucho así que nada vemos que tenemos gestos si es que deslizamos hacia abajo nos aparecen las aplicaciones que tú puedes ir configurando en este caso yo tengo whatsapp telegram youtube estudio para ver las métricas y youtube y también un calendario ahí bastante bastante minimalista la hora también se ve espectacular los dos puntitos que dividen la hora y los minutos igual van parpadeando y además de que los iconos de abajo es decir los de la cámara y los de la linterna están funcionando al toque miren por ejemplo toco así y funcionan a la perfección igualmente la cámara está funcionando muy muy rápido es increíble lo rápido que está además si es que reproduces alguna canción te aparece un reproductor de música muy muy hermoso realmente este widget de música no lo cambio por nada así que las notificaciones también se muestran de una manera bastante bastante bonita y ustedes se preguntarán cómo se llama el tema fresh tech dime rápido que lo quiero descargar ahora mismo el tema se van a ir a la tienda de temas de su xiaomi y pues van a descargar el tema llamado alfa ui project b13 lo descargan tal y como lo ven aquí lo buscan tal y como lo ven aquí para que no exista ningún problema y seguían de la foto que tienen puesta ahí de un fondo oscuro con este reluxito icónico no yo únicamente lo he aplicado en el estilo de bloqueo y ya lo tendríamos listo ahora para configurarlo yo lo que siempre hago es irme a los temas a personalizar temas me voy a estilo de bloqueo y ahí en la barrita de abajo hay como que un engranaje que dice personalizar y aquí vamos a ver la opción de cambiar el wallpaper aquí simplemente activamos esta opción de use custom wallpaper y en la segunda opción podemos elegir que wallpaper deseamos colocar en este caso yo ya les he dejado el wallpaper en el grupo de telegram también tenemos algunas opciones extra aquí pero lo que nos importa es el lanzador de aplicaciones lo que yo les dije que configure aquí pueden ir colocando en las cuatro casillas de las aplicaciones las que más ustedes utilicen yo como ya les dije utilice whatsapp telegram youtube studio ustedes pueden poner lo que ustedes deseen y ya quedará personalizada su pantalla de bloqueo su gusto muy minimalista realmente ahorra bastante batería porque es increíble el nivel de fluidez que tiene así que ahora si vamos a la pantalla de inicio en la pantalla de inicio vamos a comenzar con los iconos sin duda alguna son los de miui 14 no encuentro prácticamente ninguna variación salvo en algunos aspectos estéticos son iconos planos son iconos sencillos que se acomodan a esta personalización además cuentan con animaciones como verán en el teléfono en la aplicación de temas en la cámara incluso hay como que una animación que te toma la foto con el flash es increíble también en la aplicación del clima tenemos animaciones como que las nubes se van sobre montando en la calculadora incluso ahí te va mostrando algunas operaciones matemáticas el reloj las manecillas la brújula las descargas la configuración muchas muchas de estas aplicaciones ya tienen su animación propia si es que a ti no te sale la animación es porque quizá tienes un dispositivo de gama baja pero si quieres forzar esta función acá abajo también te dejaré un link en la descripción de cómo forzar las animaciones activar el modo gama alta en tu xiaomi sin duda alguna debes tener este paquete de iconos y la pantalla de inicio ustedes se darán cuenta que tengo un dock en la parte inferior como que un sombreado detrás de las aplicaciones que parece mucho a lo que vemos en los iphone y pues también les voy a enseñar ahora mismo cuál es ese tema así que nada nos vamos a la tienda de temas de su xiaomi y vamos a descargar para los iconos el tema llamado gamersong si amigos míos gamersong es un tema que sobre todo los iconos lo han tomado muchísimo en cuenta y pues le han cambiado un poco de nombre para evitar alguna sanción pero son los iconos prácticamente de mi 14 los aplican en los iconos y ya quedaría perfecto su personalización ahora en la pantalla de inicio no he encontrado ningún otro tema que ponga así de bonita la pantalla de inicio con ese doxito que se ve espectacular se llama o.aos lo personalizan y lo ponen en la pantalla de inicio o como ustedes quieran las personalizaciones siempre van a ser a su gusto yo solo soy una referencia estas que descargas y descargas de aplicaciones y no encuentras wallpapers buenos pues hoy te traigo la solución se trata del grupo premium de ferchtec en telegram solo cuesta un dólar al mes y tienes acceso completo a la mayor cantidad de wallpapers en alta resolución únete por un dólar al mes el botón para unirte está al lado del botón de suscribirte y nada te esperamos en esos grupos si no en todos los demás gratuitos ahora nos vamos a la pantalla de inicio y verán que también tengo un widget que puede ir cambiando entre tres o cuatro distintos modos si es que tocamos la parte superior y sin duda alguna me ha gustado bastante este centrado ustedes pueden poner el que ustedes deseen pero es uno de mis widgets favoritos ya que cuando estamos igual volviendo de alguna aplicación a la pantalla de inicio tiene animaciones por todas partes así que este es del tema llamado calamaro igual pues simplemente se van a widgets y van a buscar ahí el tema llamado calamaro simplemente lo arrastran y lo ponen ahí pero si es que no les aparece aquí los widgets del reloj es porque están en una región que no es la de india así que cámbiense de región desde la configuración ponen en la lupita región y ahí ya les sale para cambiar a la región de india y eso sería todo lo que deben de hacer si es que no les aparece el reloj ahora sí vamos al centro de control y la barra de estado aquí sin duda alguna se han pasado ya que los iconos y absolutamente todo cambian levemente de color quizá en la cámara no lo ven así como que muy cambiado pero deben de descargarlo y probarlo y van a darse cuenta que cambia absolutamente todo en pequeños detalles sin duda alguna es uno de mis centros de control favoritos además de que las notificaciones muestran un blur, un desenfoque que sin duda alguna se ve espectacular funciona en modo claro, modo oscuro, no hay ninguna restricción y si es que pues no se te cambia el centro de control reinicia tu dispositivo para que se aplique así que también este tema que he aplicado en la barra de estado es el tema llamado calamaro igual en la tienda de temas va a estar disponible y pues aquí no les va a aparecer para personalizar el tema y aplicarlo en la barra de estado sino que se van a ir a personalizar tema y aquí en barra de estado ahí van a poder elegir calamaro es un bug que tiene los temas de xiaomi no sé por qué pero desde acá sí te lo deja hacer así que nada, esta ha sido la personalización del día de hoy realmente son videos un poquito largos así que espero su apoyo espero que le den muchísimo muchísimo amor, muchísimos likes y nada nos veremos en la próxima con un video nuevo adiós, bye chao